Fue en un pueblo con mar Cántame una canción al oído y te pongo en cubata Con una condición que me dejes abierto el balcón de tus ojos de gata Loco por conocer los secretos de tu dormitorio Esa noche canté al piano del amanecer todo mi repertorio Los clientes del bar uno a uno se fueron marchando Tú saliste a cerrar, yo me dije cuidado chaval te estás enamorando Luego todo pasó de repente tu dedo en mi espalda Dibujo un corazón y mi mano le correspondió debajo de tu cual Caminito al hostal nos besamos en cada farola Era un pueblo con mar, yo quería dormir contigo y tú no querías dormir sola Y nos tiraron las diez y las once, las dos y la una y las dos y las tres Y desnudos al anochecer nos encontró la luna Nos dijimos adiós, ojalá que volvamos a vernos El verano acabó, el otoño duro lo que tarda en llegar el invierno Y a tu pueblo al azar, otra vez el verano siguiente Me llevo y al final del concierto me puse a buscar tu cara entre la gente No hallé quien de ti me dijera ni media palabra Parecía como si nos quisiera gastar el destino una broma macabra No había nadie de cerrar de la barra del otro verano Y en lugar de tu bar me encontré una sucursal del banco hispanoamericano Tu memoria vengué apedradas contra los cristales Sé que no lo soñé, protestaba mientras me esposaban los municipales Y en mi declaración alegué que llevaba tres copas Y empecé esta canción en el cuarto donde aquella vez se quitaba la ropa Y nos dieron las diez y las once, las doce y la una y las dos y las tres Y desnudos al anochecer nos encontró la luna Y desnudos al anochecer nos encontró la luna Música 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 Música